En el décimo aniversario de la desaparición física de la siembra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías quiero enviar un solidario, cordial y sentido mensaje a todo el pueblo venezolano. El legado del comandante Chávez sigue vivo entre nosotros y nosotras 10 años después de su partida física. Chávez fue el dirigente que más hizo por la integración de América Latina, por la defensa de su soberanía frente a los intereses imperialistas de los Estados Unidos por avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad, integración tanto económica como política como social y a la vez fue un dirigente mundial preocupado por el bienestar de todos los pueblos, por la construcción de la paz en la región y en todo nuestro planeta. Se echa mucho de menos al comandante Chávez. Chávez afortunadamente vive en los pueblos del mundo.